MEDA DJ MEDA DJ MEDA DJ MEDA DJ Aquí la vamos a montar. 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 Las mañanas nubladas y las noches abiertas Te quiero de pie, tendida, dormida y despierta Te quiero a la una, a las dos, a las tres y a las cien Te quiero la casa, te quiero el camino Te quiero después, antes y ahora mismo Te quiero la casa, te quiero la casa, te quiero la casa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!